Me llaman para prestar mi descargo, tengo por seguro que en la primera situación, en la primera voy. Ya, yo tengo que ir con mis abogados, vamos a ver que plan tomamos, porque aparte yo tengo que hacer una demanda por lesión. Tengo, justo el día que viene del médico, tengo el peroné desviado, salió el peroné desviado, entonces yo tengo esa decisión que me impide entrenar y yo peleo el 27 de junio, entonces tengo que hacer una demanda por eso. ¿Estás en piora para aclimatamiento, para un campeonato? Sí, estoy haciendo mi pretemporada acá para la pelea del 27 de junio que va a ser en Chincha. Se escapó el otro choro, el otro ladrón se escapó, se llevó la F, el que se llevó la lacto, los lentes, los audífonos. Yo no me imaginaba, era más alto que yo, era más chaspao, tenía como que metro ochenta, más o menos. O sea, yo creo que me imaginaba que era menor de edad. Y tampoco le iba a preguntar hoy, ¿sabes qué cuándo yo entiende? No seas malo, por eso sea, yo actué nada más como cualquier persona o visa actuado, creo yo, ¿no? Ya son personas pensantes, o sea, y para robar hay que tener un plan. Y para tener un plan no necesitas ser niño para tener un plan. No seas malo, no seas malo, no seas malo.